Música No, estaba acostumbrado a tirar de piedra a la casa ¿A tu casa? Sí, porque la esposa de... No es realidad mi casa, es la casa de mi primo De un primo donde yo estaba La esposa de trabaja donde mi primo En esa casa donde yo estaba Y él está acostumbrado a tirar de piedra Tú sabes, no es que todos los días Pero lo había hecho varias veces En la propiedad hay diferentes apartamenticos atrás Y ella se estaba quedando Con donde una vecina parece que estaban dejados Y él estaba otra vez tirando piedra Cuando salimos a ver qué raro que pasaba El tipo parece que estaba endrogado Desarmado sin nada, imagínate Me mochó el hueso ahí De chepa, ya lo sabe Y en la cabeza, no sé cómo no me mata Porque tengo varias heridas en la cabeza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.